En otras noticias les contamos que la lucha por aumentar el uso de semillas certificadas en el cultivo de la papa se mantiene vigente en Colombia. Investigadores buscan que los llamados cultivos del futuro cobren fuerza en el sector, pues podrían mitigar los altos índices de enfermedades. Aunque los llamados cultivos del futuro llegaron hace varios años a Colombia, el porcentaje oficial de su uso sigue siendo del 5% en todo el territorio. En el Centro de Investigación Tibaitatá de Agrosavia trabajan a diario para fortalecer el sistema de raíz flotante que da vida a semillas élite y superélite de la papa. De los cultivos que se hacen, se hacen con semilla certificada y el problema que están corriendo los agricultores al no utilizar semilla de calidad es llevar problemas sanitarios a sus cultivos. Según los investigadores, la alta presencia de punta morada en los cultivos del departamento de Nariño se podría mitigar con el uso de esta tecnología conocida como la aeroponía. Lo mínimo que esperaría uno es que usando una semilla certificada, mínimamente un 30% de los rendimientos. Pero un agricultor, y es lo que nos viene sucediendo en Nariño, cuando utiliza una semilla con problemas como punta morada, sencillamente podría no cosechar nada. Pero, ¿en qué consiste este sistema? El manejo de materiales bajo invernadero, la limpieza de plántulas, el uso del área de endurecimiento y la siembra en los módulos de producción se une a un interesante proceso de fertirriego que condensa los mini tubérculos flotantes. Mil litros de agua se necesitan para el consumo de ocho días de nutrición para nuestras plantas, que son mil doscientas plantas en cada sección. A simple vista se puede confundir con la hidroponía, sin embargo en este sistema no se utilizan sustratos y el fuerte está en los nutrientes implementados. Soluciones nutritivas dentro del módulo, ahí no vamos a utilizar ningún tipo de sustratos, esa es la diferencia con relación a la hidroponía, que en hidroponía sí se utilizan diferentes tipos de sustratos. Aunque la hidroponía promete por lo menos un 30% de mayor rendimiento en cultivo, sus costos, que a hoy oscilan entre 800 y 900 pesos por mini tubérculo, junto a la facilidad para obtener semillas convencionales, son las principales causas para que las investigaciones mantengan bajos niveles de comercialización masiva. Cogemos cualquier papa, cuando vamos a una plaza de mercado y compramos un bulto de papa y nos lo llevamos como semilla, ahí es donde tenemos bastantes riesgos. Se estima que cerca de 64 variedades de papa están registradas ante el ICA, algunas más tolerantes a fenómenos climáticos. En este contexto, investigadores esperan que en la época del niño, que ya comienza en Colombia, las raíces flotantes sean una alternativa para que estos cultivos sobrevivan.